El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha colocado la primera piedra de la nueva estación depuradora Edar de Puerto Real, en la provincia de Cádiz. Una actuación que implica una inversión de más de 14 millones de euros, financiados al 100% por la Junta de Andalucía, 52 puestos de trabajo durante la ejecución, más otros 10 nuevos para el mantenimiento, explotación de la depuradora, más otros que se van aumentando en las actividades auxiliares que va generando esta propia actividad. Además de ampliar la Edar, vamos a sustituir, como he dicho, de forma progresiva a los elementos antiguos de las instalaciones por otros elementos mucho más novedosos, mucho más actuales. Y se mejorará el bombeo de agua bruta y las líneas tanto de agua como de fango que estamos viendo ahí y la de desodorización. En definitiva, una obra de envergadura para una población de 100.000 personas. Esta actuación se enmarca en el Pacto Andaluz por el Agua del Ejecutivo de la Comunidad, que pretende modernizar la gestión de los recursos hidráulicos en la región. El empeño del Gobierno andalucía se traduce en 1.500 millones invertidos en gestión de agua, lo que va de legislatura. Tres años en los que hemos puesto en servicio 20 Edar, hemos comenzado 94 obras en depuración y hemos emprendido 389 proyectos de infraestructuras hidráulicas. Por otro lado, el presidente andaluz ha avanzado que el próximo lunes se celebrará el Consejo de Gobierno en Cádiz. En el que trataremos asuntos todos muy importantes para esta provincia y entre ello también estamos trabajando para solicitar un PERTE, herida alcaldesa, un plan específico, como sabéis, dentro de los fondos europeos, con fondos para la industria naval y que afectaría de lleno, completamente de lleno a Puerto Real.